Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida. Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la bicicleta que buscas. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado. Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello... Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo. Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello. Equipaciones, cascos, guantes... También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles... Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta. Piñero Bike, Mérida. Estamos en calle Severo, Ochoa. Teléfono 924-690456. Piñero Bike, la calidad nos diferencia. Es un procedimiento de negociado sin publicidad. Se tramitó por parte de la sección de contratación. Se invitó a cinco o seis empresas. La oferta más ventajosa es una empresa de la localidad. Se llama Alquiler y Servicios Extremeños, que es la que viene haciendo ese servicio en años anteriores. Se ha formalizado el contrato. Ya se ha empezado a prestar ese servicio. Si le digo la verdad, no sé hoy en qué camino o en qué parte del término se están trabajando. Hay un informe de la Guardia Rural donde se establecen las prioridades y las necesidades. Y son los que determinan, junto con la sección de vías públicas, porque el contrato está dentro del servicio de vías públicas, dirigido por el técnico de vías públicas, se dice dónde se va actuando. Le recuerdo que se va actuando y se van consumiendo una serie de horas que son certificadas por la Guardia Rural y por el técnico y por un responsable de la empresa. Y normalmente el contrato viene dando como para algo más de un año en el tiempo. Pero que no nos podemos fijar en el tiempo. Lo que nos tenemos que fijar es en el consumo de horas. Ahora, dentro de poco, vendrá la época de la romería de San Marco, donde nos centraremos en la romería. Después volveremos a los caminos. También aprovecharemos para adecentar algún vial dentro del casco urbano que aún tenemos sin urbanizar, pero que los propietarios son contribuyentes de un impuesto, se llama impuesto de bienes inmuebles, que también tiene derecho a que, aunque su calle sea de tierra todavía, pero que también se les adecente, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. ¡It's all over! Phía Tapas Bar. Gracias por ver el video.